¿Qué más, mijos? Estoy con la mujer más hermosa de la Asamblea. Bueno, todas las mujeres son hermosas e inteligentes, sobre todo de la ARC. Saludos a todas. Muchas gracias a ti por... Gracias, Pisco, a ti por venir, por darte el tiempo, por venir acá a la Asamblea Nacional, más que bienvenido, así que gracias a ti. Y todos mis seguidores saben, yo estoy siempre tratando de exponer lo que toda mi gente piensa, así que yo pedí preguntas al pueblo para transmitirles acá a mi querida dama. En primer lugar, vean, por ahí han dado una pregunta. ¿Es legal decir que estás embarazada para sacarte de algo y después no estar...? No, no es legal decir que estás embarazada. ¿Y por qué? Entonces, ¿y por qué permiten...? Para sacarte de algo, pero realmente si estás hablando de lo fiscal, no sabemos si está o no está embarazada. Supuestamente dijo que sí estaba embarazada, así que no podemos tampoco dudar de eso, pero sí es una buena pregunta. Escucha, sí, verás, escucha. Si a mí me dicen, droguesito, y a mí obligado me van a llevar a hacerme pruebas, me van a sacar sangre y van a decir sí, sí es o no es. Y si así no fuera, pues me van a decir sí, sí es y salgo en Teleamazonas. Entonces, ¿cómo es posible que todos aquí adentro puedan decir, ya se ha de estar? Entonces, hay que... Yo creo que el problema, aparte de que esté o no esté embarazada la señora, el problema es de que hay cientos de mujeres que sí están embarazadas, que están embarazadas, y que van a sus funciones diarias en, yo no sé, abogacía, o son doctoras, o son contadoras, sin importar, como repito, si están o no están embarazadas. Entonces, el punto, el punto no es que si está o no está embarazada, el punto es de que las mujeres igual seguimos haciendo nuestras actividades normales, estando embarazadas. Va a sonar un poquito turro lo que te voy a decir, pero a veces también, cuando ya me voy a separar de mi novia, es que estoy embarazada. Entonces, es una mentirilla que creo que es popular entre algunas mujeres. No sé, pero creo que eso también lleva un poquito de inmadurez, ¿no? Porque tú no le puedes mantener a una persona a tu lado porque vayan a tener un hijo, ¿no? Y a veces cuando tienen el bebé, no tengo hijos, pero lo que me han comentado, es mucho peor, así que sí. Un comentario bonito, dice Gali, dice, dígale que le queremos mucho y que siga guerreando y que gracias por pelear por el Ecuador. ¡Ay, qué lindos! Saben que yo estoy aquí para servirles a todos ustedes, a ti también, Pisco, así que este es un trabajo que lo hago con mucho cariño y con mucho amor, y tenemos que defender a nuestro pueblo ecuatoriano, nuestros migrantes, así que para eso estoy aquí. Cuando yo me pegué el tour por aquí adentro, justamente en la oficina de la presidenta de la asamblea, acabo de ver tres retratos de mujeres muy importantes, y yo decía, o sea, no me van a gobernar solo en mi casa, me van a gobernar acá, y si gana Luisa me va a gobernar una preciosa, o sea, estamos invadidos de mujeres, lo cual no me molesta, ¿no? Mientras el país esté bien, y supongo que las mujeres, los hombres a veces somos más brutos, como el que nos está ahorita dejando sin luz, Oye, pero imagínate estar gobernado por Luisa González, una mujer inteligente, una mujer luchadora, pero sobre todo una manaba bien puesta. Sí. Trátale de engañar, trátale de engañar. Yo viajé con ella, sí, es otra cosa, es otro nivel de mujer. Mira, aquí dice Pepe, Sobre la destitución a la vicepresidenta, ¿es legal? ¿Podrá, no boba? ¿Por qué tiene miedo de que llegue a ser presidenta interina solo por este tiempo? No, no es legal, la constitución está clara. Si el presidente se va a ausentar para hacer campaña, tiene que pedir licencia, y la vicepresidenta tiene que tomar el poder. Así que esa es la legalidad del caso, la constitución, según el decreto, el artículo, perdón, 425, la constitución, nuestra carta magna, está sobre cualquier otra ley orgánica, acuerdo ministerial, o lo que sea, así que hay que respetar la constitución, y le toca a la vicepresidencia tomar el poder, la vicepresidenta. ¿Y qué pasa si no...? ¿Quién va? Viviana. Ojalá, ojalá que vaya Vivi, ojalá eso es lo que esperábamos. ¿Y qué pasaría? ¿Qué tiene que pasar para que vaya Vivi? Bueno, tendría que no ingresar la vicepresidenta, y en este caso, pues yo, bueno, eso no está muy claro, pero lo que nos dice la constitución es que tendría que entrar el presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso sería Viviana Veloz. Uy, qué belleza. Dice aquí Damián, dice, pregúntale si es soltera. Soy soltera, sí, y en busca. ¡Ay, qué puchicas! ¿Para qué se casan? Ven, tenían que esperar, vean. Dice, y si es así, dice, para presentar carpeta, porque es de una hermosa mujer. Ay, gracias. Preséntenos, preséntenos. Y felicitarla, dice, por ser inteligente, y voy a estar pendiente de este video que va a salir. Ay, qué lindo. Dice Damián. Damián, besos. Dile que me acepte como su esposa. Oye, todo el mundo quiere aquí matrimonio. ¿De dónde? A ver, esta es una pregunta de Natalia. Dice, y creo que es para todos, porque yo a la luchita también le... Yo le digo luchita, pero es de respeto. ¿De dónde sacan tantas fuerzas para seguir? Porque, verán, yo te digo, ve, yo he estado luchando en mis cosas personales, todos tenemos nuestra cruz, ¿no? Y a veces ya me canso, pues digo, y a la final, ¿yo por qué tengo que estar aquí? Digo, yo tengo mi propia vida, entonces yo me voy a luchar por lo que es mío. Y yo digo, ustedes aquí están, ¿de dónde sacan fuerzas para seguir buscando que este país cambie? Pese a las cosas que les encaman, pese a las evidencias falsas y a las calumnias tan turras que les sacan, y gente que habla mal de ustedes. Yo creo que la diferencia que hacemos nosotros, los asambleístas y los políticos de la Revolución Ciudadana, es que nosotros sí trabajamos por convicción. Entonces nosotros sentimos esa lucha del más necesitado, del más pobre, como si fuera nuestra, porque es nuestra. Nosotros venimos también de esas clases necesitadas, así que eso nos inspira a seguir peleando. Pero te comento que yo soy una asambleista de territorio. A mí me gusta mucho ir y recorrer las provincias del Ecuador, pero cuando veo a niños necesitados, cuando veo a madres y padres que tienen que dejar a sus hijos en el Ecuador para salir y emigrar, se me rompe el corazón y digo, no, tengo que seguir peleando, sin importar si me insultan, si me agreden. Lo importante es que tenemos que retomar ese Ecuador que nos dio dignidad, que fue parte de la Revolución Ciudadana, y para eso no hay vía de descanso y es pelear hasta las últimas cosas. Aquí hay otro dato curioso que yo he visto, porque he estado ya últimamente cerca, cuando Luchita me llevó a Esmeraldas, me fui a pasear con ella. Bueno, yo paseé, ella estaba ocupada, sí. Sí, entonces, hay un dato curioso ahí, porque dicen que todos los militantes serios del R.C., como tú, como Luisa, tienen que estar solteros, porque no hay tiempo para estar... Y si tienes familia, decía alguien, no puedo decir quién era, decía, si tienes familia a veces te terminas separando, dicen, porque a veces tu pareja no comprende el nivel de lucha que tú llevas. Y sí, sería bueno que sepan a la gente que está viendo este video, la gente que lucha en la R.C. deja mucho atrás, pero eso no lo van a decir en las entrevistas, no lo van a decir en la televisión, no lo van a decir ni en sus propias redes sociales. Pero es verdad eso, que tienen que dejar bastante. Sí, te comento que, por ejemplo, yo ya tengo mi edad. No quiere decir la edad. Y bueno, quisiera casarme, quisiera tener hijos, quisiera tener una familia, pero no hay tiempo para eso, porque ahora estamos en una lucha. Y gracias al presidente Rafael Correa, al movimiento de la Revolución Ciudadana, y en este caso a mis migrantes, estoy aquí dentro de la Asamblea Nacional. Así que no puedo perder esta oportunidad para hacer respetar los derechos de los ecuatorianos. Así que es súper importante que estemos concentrados al 100% peleando y no puedes estar a veces con tu familia, no puedes darle atención a otro ser humano. Tengo una gatita que a veces la tengo que dejar sola por mucho tiempo, gracias a Dios tengo a alguien que le cuide a veces, pero realmente es un problema y esto es algo que decía mucho Rafael Correa, a veces hay que sacrificar mucho a la familia por la lucha a favor de los ecuatorianos. Y hablando de eso, ¿qué piensa Correa? Porque él sí les haya dicho esto. Yo no he tenido chance de preguntarle, pero ¿qué piensa Rafael Correa? Porque a mí, mira, yo cuando he hecho algún favor a alguien y luego me han pagado mal, pucha, a mí me duele aquí. Digo, ni más, hijo de puchicas, ni más. Y a veces veo gente que él le dio becas, gente que él le hizo estudiar, gente que desde una casa del Midubi están diciendo, ¡fuera Correa, fuera! ¿Y qué sienten ustedes como movimiento saber que eso tiene un nombre? Comúnmente en el pueblo decimos malagradecido. Malagradecido es, en todos lados, es un malagradecido. Y, pero, o sea, esa fuera una de las razones que a mí diga, no, pucha, ve encima que yo te ayudé, me ha pasado, yo en un trabajo he ayudado a gente a entrar al trabajo donde yo estoy y después me ponen el pie y digo... Pero Rafael Correa es una persona tan bondadosa, tan humilde, que dice, no importa que la gente me haya hecho daño, me haya insultado, me haya dicho que soy un ladrón y que se me haya hasta acusado por influjo psíquico y se me haya sentenciado. Bueno, pero eso ya es los que están ahí. Pero te digo lo que dice Rafael Correa y de seguro lo ha compartido, es que eso no se puede... Lo que diga la gente a veces es por ignorancia, es por los medios de comunicación tradicionales que han infundado eso en los corazones y en los cerebros de las personas y la gente no piensa con claridad. Pero lo que yo te puedo decir como Mónica Palacios es que el pueblo tiene lo que el pueblo quiere. Y el pueblo que fue ayudado por la revolución ciudadana y que ahora es malagradecido, ahora no tiene luz, ahora no tienen agua, ahora no tienen trabajo, ahora no tienen salud, ahora no tienen qué comer y ahora están migrando. Esa es la respuesta a ese pueblo malagradecido. Y eso lo digo yo, no lo dice Rafael Correa, eso lo dice Mónica Palacios. Y está bien, yo les mando a comer pisco como siempre en mis videos. A ver, así que Mónica Palacios es una mujer muy ocupada, por aquí me está diciendo, quiero meter carpetas, si es casada es soltera pero no tiene tiempo, ella es casada con una ideología que quiere sacar adelante la patria. Sí, así es. Es como en la religión, igual hay gente que está... La revolución me dijo, nos casamos, digo, ya. ¿Ese anillo significa algo con lo de la revolución? No, 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 no me diga que me gusta mucho, pero... Mira, hasta tiene, perdón, tiene para que no le ojeen. Sí, me he querido ojear algunas veces. Su número de teléfono, por favor. ¿Por qué no forman nuevos sujetos políticos con amor a nuestra querida patria? Dice, y lo más importante, con conciencia social y religiosa. Pero verdadera conciencia, dice, no como esa social cristiana, ya se está metiendo en tres temas, más que de cristianos solo tiene él, dice. Ya que se han enriquecido a costillas del pueblo, dice, debe ser la gente que... Pero nosotros tenemos formación política dentro de la revolución ciudadana donde constantemente se están formando nuevos líderes y siempre estamos abiertos a recibirlos y tratar con ellos, así como Pich con nuestro líder. Sí, aquí estamos viniendo a meter labia por acá. ¿Por qué cuando viene a Estados Unidos uno lo escribe y no contestan? Yo siempre contesto absolutamente a todos, qué pena que tal vez se me ha traspapelado, pero por favor avísenme, voy a estar próximamente en los Estados Unidos, así que les quiero ver y les quiero abrazar. Y yo soy igual que Pichco, yo siempre hago lives cuando estoy en territorio y la gente viene y dice, ahorita estaba viendo tu live y vienen, se acerca y conversan conmigo, así que yo soy uno a uno con todos mis militantes y toda la gente que me sigue. ¿Qué habría pasado y si habrían fiscalizado con el IVA que nos subieron y que no resolvió nada? Bueno, nosotros dijimos eso en muchísimas ocasiones, no pueden excusarse en el tema de la inseguridad para subir el IVA. Y eso era falso, nosotros lo denunciamos, pero bueno, se decidió de otra manera y ahora vamos a fiscalizar obviamente hasta el último centavo. ¿Qué pasó con la barcaza que no está funcionando para lo que se contrató? Y más aún saber cómo podemos proceder ante un incumplimiento del proyecto político presentado en las urnas. Vamos a fiscalizar eso desde la Asamblea Nacional. No es lo peor el tema de que solamente trajeron a dedo a esta barcaza con un contrato a dedo, como repito, sino que el diésel que utiliza para generarle energía no hay aquí en el Ecuador. Pero no solamente eso, es que está estacionada en un predio de la familia Novoa y solamente ha venido al Ecuador para darle energía a la familia Novoa. O sea, esto es una completa locura, una locura. Aquí hay un comentario de Enrique. ¿Cómo hace para mantenerse hermosa e inteligente? Díganle que tiene un admirador en la provincia de Sáchila. Soy 100% revolucionario. Enrique. Gracias. Bueno, yo creo que una cosa importante es siempre estar leyendo, tratar de hacer un hábito del tema de la lectura, que para mí también se hacía un poco difícil, pero ahora estoy tratando de hacerlo. Y bueno, yo creo que siempre mantenerse saludable, ¿no? Eso es lo más importante. Soltera. Soltera también. Soltera, por eso tal. Sí, igual. Que siga pidiendo cuentas a todos esos ministros que no hacen nada y al presidente porque la asamblea nos representa para proteger al pueblo que los eligió. Así es. Y yo te voy a decir, esa ya va de parte mía. ¿Qué les decimos a todos esos que se descolaron de la ERC después de ganar un cargo? Gracias. Gracias, gracias que se fueron porque no los necesitamos. Bonita respuesta. Diana dice, ¿qué opinas del 7 veces sí del candidato a la vicepresidencia por parte de la ERC? Sabes que es un tema complicado. Creo que nosotros tenemos un buró que toma las mejores decisiones para nosotros los militantes y para creo que todos los ecuatorianos. Había que llegar a acuerdos con otros sectores de la sociedad ecuatoriana, así que creo que se tomó una elección coherente, correcta. Veamos cómo nos van las elecciones. Yo lo que les digo es, y eso es lo que dice Luchita también, que desde aquí estamos apoyando al proyecto político, no a la persona. Así es. Así que mañana puede estar Luchita, mañana puede estar Mónica o Viviana, pero a lo que estamos apoyando nosotros es al proyecto que se presenta porque se cumple. Después de que gana, se cumple, no como ahora, que gana y no se cumple y termina haciendo otras cosas. Bueno, la última que me dice un seguidor dice, la fiscalización de la banca. Hay veces, y a mí me han escrito, mis seguidores me dicen, oye, ¿cómo podemos hacer? Mira, me han descontado este dinero, o ya no hay esto, ahora están cobrando esto. Estamos volviendo al pasado con el tema de la banca. O sea, realmente llama mucho la atención porque nosotros tratamos desde la Asamblea Nacional, bueno, desde la revolución se llama de fiscalizar a la banca, pero cuando realmente queremos hacer fiscalizaciones más grandes dentro de comisiones, vienen los diferentes partidos que representan a la banca, el Partido Social Cristiano, ADN, pues construye y se interponen en estas fiscalizaciones y es complicado. Pero yo creo que ya esta vez vamos a tener más asambleístas, que nunca seguimos siendo el movimiento más grande y más importante del Ecuador, así que la situación va a cambiar dentro de la Asamblea Nacional. Y obviamente se va a acabar este tema porque vamos a ganar las elecciones con Luisa González, la mejor representante que el Ecuador puede tener. Yo estoy muy contento y les digo a ti, en nombre de mis seguidores, en nombre de gente que me apoya, que estoy muy contento de que ustedes se paren duro, porque la verdad, mira, yo he estado, soy como un activista nomás de ahí, por ahí, y he recibido amenazas, y supongo que ustedes más, y peor que ustedes, tienen que decir nombres directos, y les digo de parte del pueblo, pues que Dios les bendiga, que sigan, que sigan, que sigan luchando fuerte, que sigan trabajando muy duro, que existe un Dios, que tal vez la gente pueda ser malagradecida, pero, pucha, como son ustedes, se van a ir al cielito. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias por haber venido, también a la persona que nos está grabando ahí, Eric, gracias, saludo a toda la bella provincia de Los Ríos, gracias a todos, y yo creo que, antes de terminar, quiero solamente agradecer tu trabajo, quiero agradecer tu perseverancia, quiero agradecer que, aunque la gente también te haya agredido, tú sigas ahí, más fuerte que nunca, y sigas también apoyando a la revolución ciudadana, y sobre todo, seamos personas conscientes. Así que, a las personas que nos están viendo, vía telemática, o a través de la pantalla, un aplauso para Pishko, ahí, que le vamos a dar todo súper fuerte, gracias por todo el apoyo, y no dejen de vernos, y no dejen también de pensar dos veces las cosas que están pasando, para que no se vuelvan a repetir en el futuro. Última cosa, vamos a entrar en una guerra digital, maldita, eso sí sabes tú. Cuéntamelo. Muy fuerte, sí, muy fuerte. Yo traté de manejarme a mi modo, y yo salí bien librado, conseguí, y yo siempre soy de las personas que cuando llega algo malo a mi vida, yo lo volteo y lo uso para mi beneficio. Siempre he sido así. A mí me dijeron que ando incendiando Quito, y ustedes sufren de todo eso, cada tiempo, cada rato. Y un consejo para todos mis héroes es, mis hijos, siempre salgan a desmentir, desde sus redes sociales, las cosas que les mienten. No tanto que se quede en una entrevista de radio, y tal vez solo lo vean 100 personas, es mejor si tú tienes. Y te felicito, que tú tienes un equipo de trabajo, y siempre estás haciendo contenido, me gusta eso, me gustaría que todo eso lo haga, empezando desde la cabeza, ¿sí? Todito. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los medios de comunicación, ahora no van a dar apertura jamás al RSE. Entonces lo único que tenemos nosotros es las redes sociales. Entonces tenemos que, así no guste, Viviana Velos, tiktoker, Mónica Palacios, es que tienen que defenderse de alguna forma. Entonces, mira, eso es lo que yo quisiera que todos vean, y les exhorto a que, como esta vez va a ser la guerra digital, y muy fuerte, y va a ser bastante. Mira que empezaron conmigo, sin estar en campaña. ¿Cómo va a ser con ustedes? ¿Qué van a hacer? Bueno, yo creo que nosotros estamos ahí para la pelea, nosotros no nos vamos a dejar, vamos a responder. O sea, solo aclarar nomás las cosas. Las falacias y los inventos de un gobierno incompetente, que no ha hecho nada por el Ecuador, así que, no hay que dejarse bajar la moral por ellos, porque ellos de moral y de ética no tienen absolutamente nada, así que, en la lucha del pueblo, nadie se cansa. Eso. Es bonita esa frase. Muchas gracias muchachos por ver este video, y que viva la RC.